Receta mágica de las que ya conoces, pero te voy a explicar por qué te la voy a repetir. Porque es una receta que está vigente todo el año. ¿Cómo saber si te están haciendo brujería? Bueno, esta es una receta súper fácil. La gente la mayoría de las veces sospecha de que le están haciendo brujería, pero no sabe exactamente cómo poder averiguarlo. Y esta receta te va a ayudar a que tú sepas cómo está la situación energética en tu entorno. Entonces, lo único que necesitamos es un vaso de cristal con tres cuartos de agua de la llave. Y necesitamos siete cucharadas de sal de mesa. Ni siquiera es sal de grano, es sal de mesa, de la que tienes ahí, la fina, la... ¿Salzol? Salzol, la sal que tú quieras. Y lo único que necesitas es diluir siete cucharadas de sal en el vaso con agua. O sea, le vas a poner siete cucharadas y después lo vas a diluir muy bien. Después vas a colocar este vaso con agua debajo de tu cama o hamaca por siete días. Es recomendable que lo hagas en un platito porque hay vasos que se salen de control por la mala vibra. Entonces, tú dices, pero ¿qué más puede pasar? Bueno, te voy a mostrar los tres casos en los cuales te tienes que preocupar. Tin, tin, tin. Aquí están. Y si tu sal queda como la del lado izquierdo, es que traes algo ahí, es algo leve, pero hay que checarlo. Si tu sal queda como la de medio, no, pues definitivamente vienes urgentemente, le tomas fotos al vaso. Hasta video. Y video y traes el vaso además. Y si queda como el del lado derecho, pues seguro también te están haciendo algún tipo de daño o brujería. Así que, bueno, vale la pena que chequemos este dato porque es una receta sumamente fácil. La gente me pregunta constantemente, oye, ¿qué podemos hacer para saber si me están haciendo brujería? Pues ahí está. La receta es muy, muy sencilla. Necesitas un vaso con tres cuartos de agua, el vaso tiene que ser de cristal. No aplica en vasos de peltre, no aplica en vasos de plástico, desechables, nada de eso. Ok. En este caso, el vaso lo puede usted comprar en cualquiera de los super, venden unos vasos que están muy adecuados. Y ni siquiera tiene que ser nuevo. Puede ser también algo que ya tengas en casa, pero tiene que estar muy limpio. Si después de que te salga de alguna de estas tres formas, me lo traes y dices, oye, ¿puedo seguir usando el vaso? Yo preferiría que no, gracias. Ahí está la receta para que tú puedas, pues, tener una mejor energía. Ahí están nuestras recetas mágicas. Y ahora sí, ¿qué te parece, Sahara?